Ay, no se muestra la cámara porque ahora no me deja, me cago en la leche A ver, ahora en teoría, si hago esto O esto Y no se muestra la cámara Tendré que más tarde ver por qué coño la cámara no funciona Cago en la leche Qué hostia me ha dado Joder, que me pasa en la voz últimamente Disparo Me cago en la hostia, viene otro por detrás Hijo de perra, eso que es un revolver La basura del revolver Estamos aquí en ro... ¿Por qué mierda es roja ahora? No me importa Lo que me importa es cargarme a un abonazo En Call of Duty al menos me cargo a un... Su puta madre que susto me ha dado El capullo del revolver Me cago en la leche ya ¿De coño estoy ahora? Ah, me dispara Me han disparado Subimos aquí, subimos aquí Saltamos, nos conectamos las piernas Perfecto Y nos metemos de tiro, perfecto Le he metido, le he metido una bala Mejor que nada Mejor que nada, cabrones No sé si como es el mapa Pero... Vale Ahora... Open caja Abre la caja Esquipe ya por favor Pero es mejor que nada Eh... Eh... Se la puedo poner a esta Slow motion Vaya... Yo no quiero ponérsela a esta arma ¡Esta es una mierda! Espérate Porque si ahora hago así... No... Así... Me pongo... Aquí... No tengo ni un oro Jajaja... Eh... Aquí no, imbécil Aquí tampoco Estoy siendo... No... No... Voy a poner skin No... Y no... Vaya, pues parece ser que la skin de mierda que me ha tocado Era para la escopeta que no voy a usar en mi vida Perfecto Es lo mejor del mundo Me cago en tu rata Que me he quedado pobre por... La llave de mierda esa No sé si los marrones son los terroristas o son los terroristas los azules Para mí todos son terroristas Para mí todos son terroristas ¿Qué le pasas en las piernas? Pocío ¡Pocío puta! Hijo de mierda ¡Pocío! 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 si me pongo que a que te falle ha gritado mi perro que conste que es que mi perro se le grita es creíble a ver donde hay un mamonazo que le meto un tiro hijo puta te veo coño joder que susto que va a matar le he matado yo yo lo he disparado todo yo lo he disparado todo cabrones esto es yihadismo nivel bueno al menos sé que a uno le ha dado un tiro porque me lo ha puesto ¿dónde coño estoy ahora? ¿me quiere dejar aparecer ya en el mismo sitio otro rato? por favor si no me pierdo hijos de mierda vale me he cargado uno yo soy un puto un cadáver no me quiero jajajaja jajajaja a ver donde coño estoy ahora vale Si ahora subimos para aquí, nos ponemos a continuación, perdón, nos cargamos a osco, vete, totón, ah, vale, que había un día, supongo, por qué sé. A ver, un momento, que me dio una cosa, la cámara todavía no se ve, sabes que está ahí, pero no se ve. La cámara si quiere, ya aparecerá, pero yo puesta la tengo. Voy hasta arriba de coca. Voy a coger esa, hijo de puta, que susto maldado. Puto calvo. Hijo de mierda. ¿Qué haces con una cómeta láser? Esto no es Star Wars. Que me han matado, se lleva mi co... Ah, puta, que susto. Coño. Vale, ahí hay mucha gente. Ha muerto, yo no sé lo de que conste. Se me cae bien, ese. Aunque no sé qué es peor, morirte por ti mismo o que te maten. Las dos cosas. Un azul, cabrón. Te he visto, te lo siento, pañazo. Está vivo, está muerto, está. Estoy muerto, tío. ¡Y eso es lo que dijo mi tía María! ¡Ah! ¡Puta! Antes de morir. Ahora que lo pienso, ¿tengo algún tía María? No, puta idea. Sería gracioso que tuviera y hubiera muerto. Y hubiera dicho eso. Te puedo coger, ¿no? Sí, los huevos. Te puedo coger. Vale. Vale, he visto mamón allá allá al fondo. Voy a intentar matarle, aunque sé lo que va a pasar. Voy a meter un bombazo, voy a matar a Cuenca y yo... Me cago en su madre. La puta está recargando un peradero, ¿no? ¡Me ha montado dos tiros, creo! No sé, te he disparado. Eso sí que no sé. Puta, échate. ¡Te veo, cabrón! ¡Aaah! Eso es ilegal, tío. Eso es ilegal. Eso es ilegal. La marihuana no se debe fumar. Por aquí mismo. Hostia, están haciendo ñca-yaga. ¡Un biscox, mi cachondo! ¡Hostia, eso sí que es un biscox, mi chon! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Y lo maté! Pero él también morí. ¿Es el problema? No sé dónde estoy. Estoy en Cuenca. Estoy en Barcelona. Estoy en tu madre. ¡Logados! xd z xd Tío, no te eres experto Hostia, pues me he cagado Tío Vaya Pero me sigue siendo mucha gracia Yo disparando como un gilipollas desde el fondo Y por qué me carga un tío Ya parguera Ya hay que ser pringado Te folla y calvito Ese no existía No estaba ahí antes Pero coge el arma, cabrón Coño, me ha costado Hostia, qué guapo Esto como dispara Hostia, puta Tiene silenciado y toda esta mierda Esto sí que es buena mierda Hijo puta Espérate que recargo Payaso Al menos te he matado Venga, me voy a golpear Un hijo Vaya Hostia, mira Ese tiene Dianismo De retraso Uy, que se me apaga la tele Es un buen Es de inmigrantes Es de inmigrantes De coño De coño, esta Ah, vale Perdón Ha sido muy buena Ya lo hacéis todos No, esta no Hostia Esta sí, espera Esta sí me gusta Me gusta más que la otra Hijo puta Hijo puta Pero no te pongas de medio Tío No te pongas Toma, cabrón Haz estos botes Y tira un poco Ah, con la espalda Mariquita Hostia, pero así es Ah, si la hermana de este Uy, uu, 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 uu Que son normal No, 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 no nochmal Me gustais Cabrones Bueno, me he follado a dos Antes de palmarla Yo soy Oh, por aquí Hostia, el yihadismo Aquí es el treno, ¿sabes? ¡Joder! A chupar las payasas Y tú me vas a dar tu arma, desgraciado Venga, a conciencia, toma aquí el otro ¡Fuck! ¡Hemos perdido! ¡Como dijo tu culero! Hoy ya estoy muy gilipollas, tío Hoy estoy más subnormal que de normal ¡Ahhh! Estoy muy subnormal No nos vamos a permitir I know we die 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 ¿Era un avión? A chupar, cabrón A chupar, cabrón No sé ni dónde estoy yendo, yo estoy yendo en línea recta y alta ¿Si me encuentro a alguien y consigo matarlo bien? ¿Que no? Pues bueno Espérate Esto hay que hacerlo bien Así es como se puede ¿Y ese sonido? Ese sonido no lo puedo repetir en mi vida, fijísimo, por huevos Y verás tú que no No, ya no me sale Es un ruido que solo vas a poder hacer una vez en tu vida Como cuando fijes un orgasmo Sí Eso solo lo vais a entender los que tenga pareja Si no, no lo vais a entender los que tenga pareja S.L.P.V.A.R.E.C.O.A categoría Y así es como canta ella Estoy subnormal perdido, eh No coño, o sea El retraso que tengo hoy no es normal Mira que yo normalmente tengo retraso Vale, pero porque me vino de serie Y soy imbécil Pero joder, es que hoy vamos Parece que me haya fumado un porro o algo Estoy más paña que pa' acá Májese que os tú, vale Hostia, que esto se treba Es magia borrada Win Win ¡Hijo puta, muere! ¿Qué es eso? Una chapita dentro Y la chocó Y se murió Como pudo morir ¿Dónde coño estoy? Si me dejara coger el tanque, chaval Me mataba yo mismo Fijismo Vamos a ir cortando ya por aquí Y vamos 17, es que no puedo grabar más secos Lo siento mucho De verdad en el alma Pero es lo que hay de momento Hoy vais servidos O graba un poco más Voy a grabar un poco más Vá Pim, Bet Te veo, come on Vale Y me cabreo Que le folle Me pido Voy a hacer una raya